Vámonos, vámonos 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 Tapando el pollo. Esa es la canción de... Esa es la canción de Ramón. Esa es la canción de Ramón. Lo dice claramente en el estribillo. Lo digo, no lo digo. ¿Cómo lo echo de menos? La mirada del Kailos. Ahí está Ramón ahora mismo, dándole vueltas al pollo asado. Pues está entrando hambre y todo, ¿eh? Con las canciones. No, la canción no tiene nada que ver. La chupa, el pollo... Yo que no comía una vez. No le eches la culpa a la canción, que aquí la gente nació con hambre. No, Adito, tira a esta gente que si me suelta, que me tiene enmarrao aquí yo, yo me traigo el azartén y hago aquí un pollo. Es una mega sartén nublada aquí. Aquí, el azartén online. Confirmado, ¿no? Asando el pollo. Confirmado, yo. Asando el pollo. Asando el pollo. Ramón caeno, el azartén de infierno. Manolito, contigo despedimos el programa, pero te queda un último tema. El último tema. El grupo se llama Antique y es de una discoteca desde allí, ¿no? Que tenéis vosotros por ahí. Sí, 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 de aquí de Sevilla, sí. Radomir Antique. En Sevilla. Hay un grupo que se llama Antique, sí. Sí, y es de la discoteca, que es un grupo de la discoteca. Claro, claro. Abservite. ¿Cómo, cómo? ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? Abservite. ¿Cómo, cómo? No, Manolito. Di la frase entera. Oye, no, no. Di la frase entera que Jaime no nos está escuchando. Di la frase entera. Sí que lo que te pique es Jaime Abservite. Repítelo que la cobertura ha fallado. Sí que lo que te pique es Jaime Abservite. Madre mía, cuando vuelvas al canto ya verás. Jaime Abservite. Bueno, la canción se llama Opa Opa. Me lo creo. Y dite lo siguiente. Opa Opa, Opa Opa, Sara Gorda es Miss Europa. ¿Repite? Repito. Opa Opa. Opa Opa, Opa Opa, Sara Gorda es Miss Europa. Sara Gorda es Miss Europa, ¿no? Cada, ¿no? O cada. Ay, cuidado. Ahora. Opa Opa, Opa Opa, Sara Gorda es Miss Europa, ¿no? Opa Opa, Sara Gorda es Miss Europa. ¿Y esta gente son de aquí? ¿De la discoteca de aquí? Hombre, claro, claro. No, no, en serio. Pregunto. Son los primos de Zara. Oye, Manolito, dile a Chema que es mentira, que te lo estás creyendo esto. No, no había, no. Manolito, confirmado de la canción, hijo. ¿No en el lavabo? No, no, en el cerco, en el lavabo no, ¿eh? Lo de Zara. Sara Gorda es Miss Europa. Lo de Zara lo tengo que confirmar todavía, hijo. Pero la canción, fío, ¿qué dice eso? Bueno, Manolito. Bueno, Martínez. Oye, ¿lo del fútbol qué? ¿Jugáis hoy? Sí, bueno, jugamos, perdemos hoy. ¿Lo vas a ver o no? José Luis siempre tan positivo. Vaya moral. ¿Vas a verlo o no? Yo voy a ver el Barça, que juega a las 8. Pero bueno, el Betis juega a las 10 en la sexta. Contra el próximo rival del Barça. A las 9 y media, José Luis. Por cierto, quiero felicitar a mi amiga Almudena, que es su cumpleaños. Y bueno, que nada, felicidades Almudena. Modena, Modena, atenta, que Maolito te va a cantar el cumpleaños feliz. ¿Me encantamos el cumpleaños feliz o no? Y comienza a subir mi nada. No, no, tú, tú, tú. Oye, yo no. Venga, Maolito, yo te acompaño si quieres. A ver, te. Tú sí, ¿eh? Una, dos, y tres. Cumpleaños. Y yo me voy solo. Me he quedado solo. Maolito, venga, vámonos. Esa es la trampa. Tengo bajita, yo, porque una voz de un demonio para el cumpleaños feliz no se cala un tanto sin esto. Borricats. Es que si no lo cantas tú, demonio, no tiene gracia. Tú cantas el cumpleaños feliz y yo de fondo digo, opa, opa, zaragotas, mi uropa. Y ya tenemos mensajito. Vamos a hacerlo sin, Maolito. Venga, por lo menos el cumpleaños para tu amiga Almudena. Venga, una, dos, y tres. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz. Sí, ¿me oyes o no me oyes? Te deseamos, Almudena. Cumpleaños feliz. ¡Vamos, vamos, Manolito! Borricats de cumpleaños. ¿A que me ayudáis? Manolito. Esta noche sí, Manolito. Lo siento, pero al final de todas formas vas a pasar frío. Manolito, va a entrar en el puesto número uno de los éxitos de Megazartén Loa. ¿Cómo se dice cumpleaños en catalán? ¿Pero el Megaporn qué? Estoy, Manolito, estoy intentando comprar los derechos de Megaporn para Megazartén Loa. A ver si los compra. Pero es que dicen que entre la calor de Sartén y lo que hay ahí, pues eso, una catástrofe. El demonio decía, de momento ha hecho una red social que se llama Essijaporn Book. Essijaporn Book. Bueno, Manolito, suerte esta noche. Bueno, Martínez, que si no, no acaba nunca. Venga. Adiós, Manolito. Saludos. Saludos. Hasta luego, a ti.